En febrero de este año, las autoridades de la Caja Costarricense Seguro Social anunciaron que dos cebáis en el cantón de Pérez Teledón darán atención en horario vespertino. De acuerdo con Ahmed Guevara, director regional del área de salud de la institución, se espera que la atención de los cebáis de Villaligia y Palmares de Daniel Flores arranque en este mes. La atención se daría de 4 a la tarde a 10 de la noche aproximadamente y trabajarían los sábados también. Hemos tenido la comunicación de la aprobación de la junta directiva de la creación de las plazas, falta digamos de hacer todo el acomodo, eso implica muchas cosas porque la gente muchas veces cree que hacer un ebáis es nada más poner un médico, un auxiliar de enfermería y un ATAP y no. Ese ebáis conformado así fue el que se diseñó en 1994 cuando se abrieron todas las áreas de salud que al poco tiempo se dieron cuenta de que era imposible que funcionara así. Entonces también se requiere funcionario de redes, también se requiere funcionario de farmacia, para abrir un ebáis también se requiere funcionario de limpieza, para abrir un ebáis despertino, se necesitan funcionarios de seguridad, se necesita reforzar cuentas en partidas presupuestarias desde los servicios públicos como luz, eléctrica, agua, teléfono. La intención es fortalecer la prestación de servicios en distintas unidades del primer nivel de atención, toda vez que elaborarán en un segundo turno de atención como parte de una ambiciosa estrategia que busca adaptarse a las necesidades de atención de la población usuaria. En el caso de Pérez Teledón, se destinará un equipo completo de cuatro plazas para cada ebáis. La dotación de este nuevo recurso humano representa un cambio en la vocación de servicio hacia la población usuaria. Nuevos funcionarios para un ebáis despertino serían el médico, la auxiliar de enfermería, el técnico de redes, el personal de farmacia, que mínimo tienen que ser un farmacéutico y un técnico. Personas, más o menos. A ver, embarazadas, a dar la consulta de crecimiento y desarrollo en los niños, a ver, darle la atención y las actividades especiales a la mujer, como son planificación familiar, control prenatal, control postparto, realización de papá Nicolau, etc. Y la atención de los adultos mayores también y, por otro lado, la atención de los crónicos. Sí va a haber espacio para atender morbilidad, porque siempre hay espacio para ver morbilidad. Pero aún así, la oferta, digamos, se queda corta, ¿verdad? El área de salud espera que no haya ningún atraso en la apertura de este nuevo horario en ambos ebáis.